Comunidad de Candelaria, vean, señor presidente Carlos Tenkle, que usted nos dijo que nos iba a apoyar con una máquina cuando que nomás vino un día, vino la máquina y no hizo absolutamente nada. Entonces ahorita el problema otra vez tenemos con el agua y aquí está toda la gente trabajando porque nosotros sí queremos nuestro camino. Y pedimos a la comunidad de San José Guerrero que se una a ayudarnos a trabajar, no nomás los de Candelaria. Vean, no hay ni uno de San José Guerrero y ellos también, ellos también ocupan el camino. Son beneficiados.